Se prevé de su reforma electoral, se prevé que hoy se lleve al pleno. La oposición ya advirtió que acudirá a la Suprema Corte de Justicia para impugnarla, considera que es una reforma regresiva y antidemocrática. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Que tienen todo el derecho de ir a la Corte en el caso de que se apruebe en el Senado y en la Cámara de Diputados. Se puede solicitar una controversia con el alegato de que es inconstitucional y son los ministros de la Corte los que van a resolver. Entonces, lo cierto es que es pura politiquería, porque como no hay reforma constitucional, la ley electoral no puede ir en contra de lo que establece la Constitución, que es la ley de leyes. Entonces, la ley que enviamos nosotros de reforma electoral tiene todas esas limitaciones, no se puede, que era lo más importante, reducir el número de legisladores de 500 a 300, no se puede quitar a los plurinominales y que todos los representantes sean auténticos representantes del pueblo, que los elija la gente, no que vayan en una lista porque son gente cercana a los dirigentes de los partidos. Eso no se puede, ya quedó así. También la disminución de presupuesto, como no hubo reforma constitucional, no toca a los partidos que van a seguir recibiendo muchísimo dinero. Es un ajuste lo que se puede hacer sólo en el aparato del INE, que hay duplicidades, que es un aparato oneroso, costosísimo. Tampoco puede el pueblo elegir, como se buscaba con la reforma constitucional, a los consejeros, a los magistrados del tribunal electoral, de acuerdo a la Constitución los eligen los partidos. Entonces, ¿qué es lo que tiene la reforma electoral?, pues este ajuste, que no haya tanto gasto en los funcionarios del INE, que se exceden, que viven colmados de atenciones, de privilegios. Es una burocracia dorada, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Eso es lo que limita esta reforma legal en el caso de ser aprobada. Y lo otro es que no se permite la entrega de monederos electrónicos para la compra del voto. Esto está yo viendo que para defender esto, porque es mucha su prepotencia, llegaron los ex-presidentes del INE, puras, finísimas personas, Ugalde y otros que han participado en fraudes electorales. Ugalde fue el que, puesto por la maestra Elvester Gordillo, llevó a cabo el fraude del 2006 en la elección presidencial. Imagínense, imagínense lo que hizo Ugalde, contrató para contar los votos al cuñado de Calderón, que era el candidato, que era el candidato contrario a nosotros, al que terminaron imponiendo. ¿Quién era el candidato? ¿Quién era el del INE? Ugalde. ¿Quién contrató a Hildebrando, cuñado de Calderón, para contar los votos? Ugalde. ¿Quién va ayer a defender la democracia, entre comillas, va al Senado? Ugalde. ¿Qué hace Hildebrando, esto para los jóvenes, para que le den seguimiento, después que imponen a su cuñado y que él le ayuda? Junto con un diplomático que fue embajador del gobierno de Calderón en Washington, Saru Can, que participó también en el fraude y que participó en el operativo de Rápido y Furioso cuando se permitió la entrada de armas de contrabando de Estados Unidos. Bueno, pero ¿qué pasa con Hildebrando? Una vez que llega su cuñado a la presidencia, le vende su empresa a Carlos Slim en varios millones de pesos. ¿Cómo se llama eso? Conflicto de intereses, influyentismo, tráfico de influencias, corrupción. Ah, pero ellos son agentes honestas. Entonces, todo esto es lo que está por medio ahora y también no crean que es un asunto decisivo, ¿por qué no es decisivo? Porque no depende de esa ley el que haya democracia en México, afortunadamente depende del pueblo y no pueden hacerlo, que ellos reformaran la Constitución para establecer que el voto del pobre vale la mitad de lo que vale el voto del rico, pero eso ya no se puede, lástima, ya esas cosas no se pueden. Entonces, ¿quién es el actor principal en la democracia? Del ciudadano, cada quien va y de manera libre, secreta, de acuerdo a lo que le dicte su conciencia, vota. ¿Y con un pueblo politizado como el nuestro? Dicen polarizado el país, no, politizado el país, que es distinto, polarizado ni siquiera en lo cuantitativo, no es para presumir, pero tenemos el 70 por ciento de aceptación. Polarización. Polarización sería que fuese 50-50, pero 70-30 no es polarización, eso en lo cuantitativo. Y en lo cualitativo, pues imagínense, un pueblo que resiste toda una campaña de desprestigio, golpista de medios de información y que no se deja manipular, es un pueblo excepcional. Como siempre lo hemos dicho, es de los pueblos con menos analfabetismo en el mundo, por eso vamos bien y todo se está haciendo, respetando el Estado de Derecho. No tenemos mayoría como era antes ni damos instrucciones en el Poder Judicial para que las resoluciones nos beneficien, ni me importa, porque cuando yo le pida a un ministro que vote a favor de algo que beneficie al Ejecutivo, pierdo autoridad, sobre todo pierdo autoridad moral. Y el que no tiene autoridad moral, pues no tiene autoridad política y no se puede gobernar un país sin autoridad política. Es como si yo voy al Senado y les digo a los senadores, ayuden. No, cada quien tiene que asumir su responsabilidad. ¿Cómo actúan los ciudadanos, cómo actúa el pueblo? Yo estoy muy orgulloso, porque cada vez que escucho opiniones de la gente o que leo algo en redes sociales, me siento muy satisfecho, o el día de la marcha, que cinco horas, desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, en una marcha muy peculiar, porque no no podíamos marchar, no podíamos caminar. Bueno, pero volteaba yo a ver así alrededor, la mayoría jóvenes, nunca en el tiempo que llevo luchando por la democracia, por la justicia, había participado en una marcha, en un acto con tantos jóvenes. Entonces, era yo feliz, 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 imagínense lo que pensaba, no pues ya tenemos relevo generacional, lo que esté contigo, gradista, pues ya está. Esto ya se echó a andar. ¿cómo lo van a detener si está acá?, si es un cambio de mentalidad. Entonces, vamos bien, pero a ver, ¿cuál otra?